Mi nombre es Edgar Mantilla, yo soy fundador y director de clientes felices de Zapco, una empresa creada para evitar tantas muertes por accidentes de tránsito. Zapco es una empresa de base tecnológica enfocada en salvar al mundo de tantos accidentes de tránsito. Hoy en día tenemos una aplicación llamada Movi, controla tu vehículo. Movi es una aplicación creada acá en Medellín que predice y alerta todas las necesidades de los vehículos, tanto mecánicas como legales. Adicional, sirve para llevar los gastos del vehículo y encontrar promociones para los servicios que se requieren en el vehículo. Movi es ese asesor que le va a recordar a todas las personas cuáles son esas necesidades que van a tener su vehículo. De modo que el carro o la moto van a estar en un estado óptimo y así evitaremos tantos accidentes de tránsito. Cada año en el mundo hay 1.3 millones de muertes y más de 50 millones de personas afectadas que quedan con movilidad reducida por accidentes de tránsito. Tan solo en Colombia diariamente hay más de 16 muertes por accidentes de tránsito. Y en Colombia aproximadamente el 55% de los accidentes son causados por falta de mantenimiento de frenos o de llantas de los vehículos. La aplicación funciona con solo unos poquitos datos del vehículo que el usuario debe ingresar al registrarse en la aplicación. A partir de esta información básica, la aplicación predice y alerta las necesidades basadas en un algoritmo que se basa en el kilometraje actual del vehículo. Dentro de la aplicación, el usuario puede encontrar muchos servicios para gestionar su vehículo. Dentro de estos se encuentran un servicio de grúa, un cambio de aceite con nuestros proveedores aliados y, muy importante, el servicio de conductor profesional. La aplicación móvil me encanta porque es mi asistente personal en todo lo que tiene que ver con el vehículo. Me avisa cuándo tengo que llevarlo al taller, qué tipo de cosas tengo que cambiarle en el taller. No es como que llega al taller y tiene que cambiarle mil cosas. No, la aplicación me dice tienes que llevarlo a tal kilometraje y tienes que cambiarle esto. Entonces me ahorra muchísimo dinero. También puedo llevar mis finanzas en la aplicación porque sé qué le dice al carro, cuánto me costó. Entonces me ayuda mucho para el tema de finanzas y no tengo que estar pensando todo el tiempo en cosas del carro, del SOA, del seguro, etc. Como usuaria, la súper recomiendo y los invito a que la descarguen a través de Play Store.